Hola amigos, estamos aquí para una nueva receta del proyecto FIT, descripción de la nuez y sus subproductos. Hoy en día vamos a hacer una receta dulce también, que es un brownie, un brownie que está hecho íntegramente con harina de nuez y algas, ¿vale? Y la descripción o el, digamos, la receta del brownie es la clásica, chocolate, mantequilla, huevos, harina y en este caso es harina de nuez y azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar aquí nuestro brownie, miren, vamos a cortar un pedacito porque el tema de los postres generalmente siempre se dejan hechos porque llevan mucho, mucho tiempo y es nuestro brownie que como les dije está hecho íntegramente con harina de nuez y lo vamos a acompañar con una crema de manjar de cabra y además vamos a darle un toque bien local con el tema de, no sé si lo conocen la gente, pero es el sucedáneo como el café de espino que es el churqui que conocemos todos nosotros. Vamos a terminar nuestro postre con esto, miren. Ahí tenemos nuestro postre, vamos a decorar con unas hojitas de oxal y no sé si de repente en la casa la gente lo conoce como vinagrillo que va a aportar un poquito de acidez para contrastar todo el sol del plato y que va a andar muy, muy bien. ¿Se fijan? Este es nuestro plato sencillo, rápido, fácil, con ingredientes locales y ojo 100% hecho con harina de nuez de nuestros amigos de línea y el fic de la descripción de la nuez y sus subproductos. Gracias.